El calor sube en manos De pronto flash, las chicas del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, las chicas del bikini azul De mirar flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor salva a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, las chicas del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, las chicas del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar No es posible, no estoy mal ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video